En la pista, lote número 39, son 22 machos de levante, el peso total para ellos es de 4.080 kilos, lo que se promedio para cada uno es de 185 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 8 mil pesos por kilo, dados a las 8 y 12 de la mañana, lote número 39, uno de ellos presenta Hernán.